Esto es en parte de la reglamentación que se va haciendo por parte de la nueva ley de sostenibilidad de la actividad turística, en el cual se crea un bono fiscal vacacional. ¿Qué significa esto? Que aquellos grupos familiares o personas mayores de 25 años que tengan o que perciban hasta 4 sueldo vital y móvil de ingresos, estos son 67.500 pesos por mes, van a tener la oportunidad uno por grupo familiar de hasta 20.000 pesos para poder ser usado a partir del 1 de enero del año que viene en cualquier de los rubros del sector turístico que están contemplados en la ley que se viene reglamentando. Esto significa que se va a poder gastar ya sea en excursiones, en guía, en transportación, en gastronomía, alojamiento, etcétera. O parcial o total. Lo interesante de esto es que va a generar 2.000 millones de pesos de movimiento en la actividad turística y se va a inyectar en todo el rubro de nuestra actividad. ¿Y qué beneficio tiene quien, bueno, justamente, accede a este bono? Bueno, por supuesto que tiene la posibilidad de gastar 20.000 pesos o irse de vacación y tener un incentivo para poder consumir o disfrutar ya sea en vacación o cualquier época del año o en los rubros. Para el empresariado, o sea, para el comercio, lo que le sirve es porque este bono va a ser a cuenta o de ganancia o de impuesto o de los impuestos que se pagan por el salario de nuestros empleados. O sea, no es que lo vamos a percibir en efectivo, sino va a servir para poder pagar todas las contribuciones que tenemos los comerciantes o los empresarios turísticos. ¿Se sabe cómo es el procedimiento para la utilización? Bueno, por supuesto hay que entrar en la página del Ministerio de Turismo y Deporte, inscribirse y solamente van a acceder a aquellas personas con el CUID que puedan, fundamental, que cobran hasta o menos de los cuatro sueldos vital y móvil. Aquella persona que cobre más de 67.500 pesos no va a poder acceder. Y los mayores de 25 años que puedan fundamentar o significar de que son solteros, que no tienen grupo familiar y que tienen ese monto, también lo van a poder obtener. Insisto, para grupo familiar es un solo bono de 20.000 pesos.